El Estadio Albayat prometió un lleno carnavalesco como apertura del Mundial, especialmente por tener al anfitrión como protagonista. Y hubo Qataris amplia mayoría en la grada, pero conforme se dieron cuenta de la pobre realidad futbolística de su selección, exhibida por Ecuador, fueron partiendo de las tribunas un insólito abandono en una Copa del Mundo. Aunque se reportaron agotadas las 60.000 entradas para la Gran Carpa que dio la primera patada en Qatar 2022, para arrancar el partido a las 19 horas locales se mostró la mayoría de asistencia en las butacas, pero aún mostraban algunos pequeños huecos. En ambas cabeceras se ubicaron las porras de ambas selecciones, más numerosa la de amarillo intenso que alentaba a los visitantes. Una franja de tono vino más alejada entonaba cánticos futboleros ajenos a Qatar, pero adoptados para su Mundial. Ni cinco minutos pasaron para el mazazo del gol, en el que hubo redención al ser anulado, pero el volumen de la tribuna empezó a bajar, y dos más cayeron para los de casa. El aficionado qatarí comenzó a abandonar el estadio en el segundo tiempo, entre la desilusión y el frío extremo que se sentía en el estadio, como jamás se había visto con la tribuna de un local en un Mundial. Otro claro ejemplo que en este evento tan metido que un calzador en una región que vive en su burbuja, y no acepta lo de afuera.